¡ boiled ohiderosito! ¡Estamos grabando el vídeo! ¡Tingo, tingo! ¡Hazte bien Ziolka! ¡ ustámoslo! ¡Pigro, pirro, pirro! ¡ bardzo rápido! ¡No lehemis que ha llegado la hora de bebiote, espero que ustedes se calda Estoy contento conmigo en las posiciones Y sin mi recomendación Hay que votar por tus artistas favoritos Para que lleguen hasta esta lista Que es la más peleada por los gruperos Las gruperonas Me gusta, chau, guaco Paquetón Está con su tío Mamel Tío Mamel, sí Están bailando, que blalito 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 Tingo, tinga Axel Javier Axel Javier Volte, volte Ahí está ya